...y no te has pedido que te vaya a comer. No me fuera, de todos modos. Yo no entiendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué estás grabando tu vida? Voy a reuniones. Tomo parte en actividades llamadas subversivas por mi patria. No por mí yo. Mi vida no tiene torno a una. Ah, tú has dicho que mi vida es ir a la vida. Mira, bebé, tú estás enamorada de Jaimito. Siempre lo has estado. Lo de Ivo y yo es diferente. ¿Y por qué tienes que ser admirada entonces? Por lo que piensas sobre el mundo. Tienes pensamientos sobre el mundo. Tienes ambiciones políticas. Quiero ser abogada. La carrera de derecho es complicada. Para la persona que es dedicada, las complicaciones se superan. Voy a... ¡Docen! Todo está en mis manos. Los negros a flor de piel. Algo había empezado entre nosotros que ninguno de los dos podíamos parar. Aquí se juega hasta la muerte. Hay que tener resolución en la vida. Tomar acción. Y la resolución no se manifiesta con palabritas de acuso. Con puñalada de palabra entre hermanas. No me oye. ¡Ay, mío! Y si un día luchamos porque este país vuelve a la normalidad y al jefe lo manden a las cuarenta o lo maten como a un perro rabioso que es lo que deberían hacer. Yo consigo la licencia. No te ocupe. Mi título tiene un valor. Mi esfuerzo y mi sacrificio no fue en vano. Pero estamos hablando de armas. Y no puedes dejar que nadie sepa nada. ¿Tú oyes? Cuando planeamos las cosas. Cuando ejecutamos una orla. Se guarda el secreto. Yo no tengo miedo a nadie. Mátenla a él. Pues sí. ¿De adecuado? De desientre. En gritos. De otro lugar. Otro edificio. En otro edificio donde hay un cuarto llamado La Cuarenta. Donde tortura. ¡Por favor, no! Tiene que ser fuerte. Mate. Te llevarás hoy. Cuántas preguntas. No quiero pensar. No respondas. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que ser las famosas mariposas? Porque lo hemos pasado toda la vida corriendo y corriendo. Luchando y luchando. ¡No hay un abrazo!